y muy buenas a la gente tal como estáis bienvenidos a un nuevo episodio de sky factory 2.56 por ciento por aquí madre mía del amor hermoso bendito hay esto esta serie no es serie esta serie no es seria mi niña llevo un pollo cocido en la cabeza bueno muchas gracias muchas gracias a todos por lo conseguido del anterior episodio y efectivamente descubrí que los corazones amarillos valen los corazones amarillos sólo se activan si tienes en 10 corazones rojos entonces me gastó 10 corazones rojos y se me ha completado toda la barra de vida de color en naranja y ahora sí que sí tengo un corazón amarillo que es la segunda barra de vida que hace este corazón entonces que he hecho fuera de cámara bueno he ido al nether y es la veado en vez de iluminar me quité muchas gracias vale no se me ha ocurrido con cosas cosas de práctico de estar hablando que no se le ocurren cosas vale y bueno bueno que he hecho hecho bueno he hecho una parte de armadura aquí me ha hecho con líder que no sé exactamente lo que hace pero algo hará y me he hecho toda la armadura de de esto vale y de momento no tengo puesto encima el el jetpack y supongo que aquí lo tengo vale porque me he hecho toda la armadura porque tenemos que enfrentarnos en este episodio a unas cositas muy muy peligrosas vale te vamos a hacer una invocación de la hostia vale demoníaca y bueno vamos a jugar no la también vamos a castar los lingotes inestables super chat y vale he hecho un gol del lazo ya sabéis para que es que para para coger un mob vale y llevarlo tranquilamente y ahora señoras y señores os voy a enseñar una cosita bueno me creo que está bastante más de esto lo voy a dejar por aquí por aquí vale bien el tema es el siguiente me quiero también hacer una what the link an una empresa reinpoz el reinforce de esto te haría hace que crezca el doble de rápido que con una normal pero esto cómo se hace con dar con petróleo un vale esto estaba teniendo me hacen la puta vida y no sólo eso sino que con un soul fragment y cómo se hace un sol fragment con una etérea sword y cómo se crea que una arteria sword con un estable ingot bueno me contaré cómo se craftea un un estable ingot ingot mirad es muy sencillito en sencillito bueno aquí tenemos dos vale dos por aquí este más y vente se puede sacar de legendarios y lupax que no veas lo que cuesta sacarlas y este de aquí es el problema vale si miráis pone un estable ingot que significará lingote inestable y pone error vale cuidado una vez que se craftea este lingote al pasar diez segundos explotará y no explotará de pun y ya está no no te explota y no mueres de verdad no te revienta y pierdes todas tus cosas vale eso y que realmente cuando yo muero pues dejo una lápida en el suelo no esa lápida no aparece y pierdes todas tus cosas que hayes encima entonces cuidadito con esto que te cagas de lo difícil que entonces te lo puedes craftear así o te lo puedes craftear con pepitas y la pepita se hace así lo bueno lo bueno de hacérselo con pepitas es que no explota vale si tú te haces pepitas como veis aquí las pepitas no explotan entonces aunque es más caro hacérselo con pepitas no lo vas a hacer con pepitas porque esto dios mío necesito que no explote si no donde lo guardo si os crafteis esto tenéis que craftear algo rápido con ello si no pues os explota en la cara y adiós entonces tenemos esto que nos dio el guider en el anterior episodio que supongo estará aquí joder que me va el juego este a ver aquí está en indígena sí ni leyes perfectivo de ritual vale apareció vale bueno como estáis viendo veis esto vale vamos a buscar la diferencia este está activado y como veis está como encantado y éste no es como se encanta entre comillas como se activa pues muy sencillo esto es lo jodido que vamos a ver ahora nosotros vamos a coger vale vamos a ponerlo aquí la barra vale nos vamos a enfrentar contra algo muy tocho eh yo no digo nada cogemos una mesa de encantamiento vale me parece que es así me han dicho que es así el señor de xomego alrededor de la mesa encantamiento ponemos redstone y cogemos un mob cualquiera y lo sacrificamos encima de la mesa encantamiento esto va a activar esto de aquí vale y el problema de esto es que van a salir unos demonios que te cagas de fuertes y por eso me he hecho esta parte de la armadura vamos a ver si no morimos brutalmente que es lo que probablemente pase entonces cogemos aquí que vamos a coger cogemos mira la vaca esa cara tiene una cara de troll la vaca mira me tiene una cara de troll en serio que bueno dios mío ah vale coge coge aquí una ovejita esto mola un montón el doble salto en tener el glitter es para planear pero no sé cómo puede ser planeada ya ya me lo diréis en los comentarios que creo que sí plané un poquito pero tampoco cree que mucho vale gol del las o si te ponemos aquí a nuestra amiga la matamos vale pero te parece para sí piensa lo que estás haciendo pausa el juego y tranquilízate y nadie que me muero vale esto me va a pasar un infarto al corazón pero no va a pasar nada vale no sé contra qué me voy a enfrentar pero lo que sí que sé es que son jodidamente duros es la veando además es la veando el el suelo del nether me ha agradecido un zombie big man que se llama vampiri zombie big man y no sé qué pollas me ha matado dos hostias vale me ha matado dos hostias es cierto que no tenía tanta vida como ahora ni tenía la madura del pecho pero me ha matado dos hostias entonces vamos a ver lo que nos aparece aquí espero no cagarla entonces vamos a ello se ha activado y ahora que vale pero de momento pero algo más épico a espérate gente que le ha cagado parece que parece que hay demasiado de iluminación alrededor del altar y tenemos que quitarle luz hostia madre mía vamos a morir tan fuerte supongo que así será suficiente ahí va ahora sí tú late como que tú leíte demasiado tarde que está pasando aquí aquí de esponja tú leíte tío bueno pues cuando en cuanto anochezca lo hacemos gente joder tío tío yo quería partirme la cara aquí con todo dios bueno lo que vamos a hacer es dormir para acelerar el proceso esto a su puta madre que estrés más tonto y no ha ocurrido nada y bueno vamos a guardar esto no sé bueno vamos a ver las casitas que nos podemos gastar con todo esto esto ya lo miré y no tengo ni puta ya para qué sirve el rey 6 de los comentarios esto no recibe no usos y nos han dado una edición que nos va a ayudar bastante por cierto me puedo hacer hacer un bico un edestar generator esto que hace exactamente te genera estrellas del nether o cómo va esto o da mucha potencia data mucha potencia cierto sí por múltiple sí a ver observación of immortal y los está contándome weaver core de del mod draconic evolution pero que vistas comentando vi con pero pico en lo mismo no qué diferencia hay distorsión frame ludigritte blog angel rings de nena esto es lo que tenemos que hacernos en este episodio vale fea de rey wings fairy wings invisible en golden dragon wings o ésta tiene pinta de puta madre tío nos hacemos las dragón wing no nos hacemos éstas ven vamos a hacernos éstas con dos cojones vale nos tenemos que hacer dos lingotes inestables que son en 99 petitillas cada uno vale 18 o sea que vamos a por las pepitas que tengo aquí un huevo de oro como ya sabréis me diría ver que hasta una manzana de bloques antes de intentar activar el el este no el el altar allí con la oveja pero bueno una es que me han partido la cara una vez o seguro yo que no me la parten dos veces a ver no me la parten de este momento en este momento más al revés del mundo pero si dios mío esto que esté ocurriendo bueno pues nada pues si queréis matamos otro wither mientras se hace de noche Ay O no O no Porque me da puto miedo Bueno, también me habéis dicho Vamos a hacer una cosa Mientras hace de noche Aunque no sé si Bueno Si os soy sincero, no sé si es cierto O si me estáis troleando o algo Pero bueno, a ver, vámonos Voy a recargar esto un momentito Por si las moscas Esto es que va demasiado bien, os lo digo yo Vale Vamos a ver, vamos a ver Vamos a explorar el Nether porque me he dicho que En teoría, señores y señores El Nether está totalmente vacío Si, cierto es Cierto es, pero Aquí lo tenemos He quitado lo del Wither Ahí es donde me he muerto antes, por cierto Menos mal que tenía yo Una plataforma y me he dicho que Aún así, aunque esté el Nether vacío Se generan fortalezas O sea, cuidado, eh Se generan fortalezas Entonces, vamos a intentar investigar Hay que llevar cuidado Porque esto no es infinito, vale El 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 volar, ¿no? Aquí Y puede pasarnos factura Pero bueno Supongo que en el mapa Nos saldrán cositas a medida que vayamos explorando ¡Eh! Si se generan Tío ¿Qué es eso? No parecen agresivos ¡Ay! ¡Qué monos! Imp ¡Qué monada! ¡Ay! Son minicerdos Y tienen mucha vida ¿Qué suelta? ¡Ay! ¡Qué monos, tío! ¿Son pasivos o qué? ¿Un Head? Estaba pensando En lo que sirve para mover cofres ¿Podré mover el spawner de alguna forma? Sé que con el Enderío Me puedo craftear como un spawner Entre comillas Pero no Es un boidote muy gordo No sé, no lo sé Bueno, gente ¿Qué opináis? Joder, qué bien, qué bien Está muy chachi Que se generen Que se generen De esto ¿Sabéis? Que se generen Bueno, cosas Aunque esté el mundo vacío Pero bueno Joder, no está mal A ver, vamos al mundo normal A ver si ha amanecido ya Aunque no lo sé Si veo el Nether Se congelará el mundo normal No lo sé Espero que no Espero que no Porque si no me va a tocar Esperar como un cabroncete ¿Dónde está el sol? ¡Burr! Todavía le falta Bueno, pues todavía le falta Todavía le falta Voy a guardar esto Que se me está llenando Mi inventario de cosas Ahí Vale Vale Guarda la carne rara esta Bueno, también me había dicho Que esto Puedo duplicarlo La semilla Puedo hacerme una granja Igual que la que he hecho ahí ¿Vale? Le he dado el pico Fortuna ¿Vale? Me he gastado bastante el lápiz Creo que son 35 bloques O por ahí No sé, aproximadamente ¿Vale? Entonces si lo rompo con esto Es posible que me dé dos semillas Pero no sé yo hasta qué punto Esto es cierto ¿Sabéis? No sé No sé, no sé Esto estaría bien que Shifteando creciera ¿Sabéis? Pero parece que no le afecta El mod del shifteo Este mod Ay, como lo odio Bueno, voy a estar aquí Mirando a una puta planta Eh, pues Ah, no, no Ya falta poco Para que no lo chezca Voy a hacer que crezca otra vez A ver si cuela Y se duplica Y si no, pues Me como una mierda Vale En teoría que es que la rompo Sin fortuna Hay un 10% de que me dé otra Pero no sé si esto es cierto ¿Eh? Porque ya O sea La he roto solo una vez más ¿Vale? Pero con las otras Que he ido rompiendo No había mucha O sea No se me duplicó ninguna vez Y eso que la rompí Cada una ocho veces ¿Eh? Ya muy mala suerte Tengo que tener Supongo No sé No sé Pero si me hubiese dicho Será cierto A ver, pues Seguro Seguro que hay una forma Súper fácil Espérate Magical Crops Seguro que hay una forma Súper fácil De duplicar esto Quizá con alguna Azada de estas ¿Sabéis? Vale Esto te da más Mi inicio de Sence ¿Vale? Por ejemplo Esta de aquí Será mucho mejor Mira Ocho de estas de Sence Forme inicio de Crops ¿Vale? Y puedes Obtener más Pero una forma De duplicar Y obtener más Tío Tiene que haber algún tipo De herramienta O algo en este modo Simplemente viene así Sin herramienta ninguna Ah, su furnal Es como una plantita ¿Qué me estás contando? Bueno Voy a romperla otra vez No tío No hay cojones No hay cojones A que salga Bueno Me lo tendré que gastar Un montón a mano Tío Me tendré que gastar Un montón a mano Por cojones Y ya está Yo creo que no queda otra Bueno Última es que pruebo Y si no Pues Me entra la mierda Joder Como odio Como odio A este mod A ver Bueno Vamos a coger El Golden Lasso De nuevo Y de paso Voy a alimentar Un poquito a esto Y no Me voy a quedar Sin 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 La vaca troll Le llamaban A ver Alimenta todo el mundo ¿Por qué ¿Por qué demonios Me da el logro ahora Tío Este Minecraft Macho Hay cosas que no entenderé Nunca Bueno Si Me da eléctrico A los pollos Que lo mismo funciona Vale Pues Vamos a coger Eh 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 Ya me Debo cagar A ver Voy a hacerme una manzana De bloques Lo primero de todo Porque probablemente Me vayan a partir la cara Insisto tomármela En algún momento Esto me voy a quitar Y me voy a poner esto aquí Aunque He estado haciendo pruebas Y realmente Esta armadura Al completo Es buenísima Pero no sé por qué Contra el Wither Bueno No sé si me quedaría mucho El Wither a secas ¿Sabéis? Porque me tomé una manzana De bloques Pero no estoy muy confiado En mis posibilidades Estoy nerviosete Vale Pues vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Telepórtate Bueno Deseame suerte Madre mía Cógela Uff 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 Venga Tres Y que échale Estos cojones Ahí A ver Ah Ah no Que no Que no tengo El activito En la mano Tío Me cago en mi calavera Espérate Ahí está Mira como caen Los putos mobs No se me mueren Estos Blitz O como se llaman Se me quedan ahí Pero bueno Fallos Fallos De la matrix A ver Ay Dios mío Voy a morir Tanto y tan fuerte Ah Ah No Dios La puta luz Tío Pero que me pasa en la cabeza Estoy nervioso Gente Voy a matar Más vacas Aquí Vale Tengo que acordar Que no puedo volar Por lo tanto Tengo que estar Controlando eso A ver Joder Vamos ya Tu early Pero bueno Pero me estás Timando cabrón Vale Vale Ah Vale Si 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 Uy Su Si Si Es Si Es esta tierra Cursed Air Pero No te quemes Por qué Por qué Se quema Espérate un momento Que no quiero quedarme aquí Por qué se quema No te quemes Apaga O eso, esto Joder, tío, que susto me ha dado La virgen, no sabía que esto funcionaba En una manera tan... ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah, que se enciende sola! Espérate, que se enciende sola Pero poco a poco se va Se va yendo, parece Es que No tengo toque de seda, tío ¿Sabéis? No tengo toque de seda, tío Pues bueno, lo bueno es que poco a poco parece que se va yendo Cursed Herd Esta utility es Cuando este bloque está En un área, en un área oscura Los... ¡Joder! Los mobs Spawnearán mucho más rápido ¡Oh! Vale, parece que ignora ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cojones! No, no te quemes ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¿Eso qué era? ¿Un enedrame quemándose? ¿Un enedrame especial? Se estaba teleportando Super Radio Espero que se vaya a esta tierra O no sé si me he tocado quitar la mano Pero esto parece muy, muy peligroso ¿Eh? Witcher Hunter Track ¡Wow! Esto, el Witcher y tiene una pintaza impresionante ¿Eh? A ver Eh... ¡Ehm! ¡Las bloques! ¡Las bloques! Vamos a... Vale, no O sea, parece muy, muy peligroso ¿Eh? Oye, pues esto podríamos upgradear la... La mob tram, ¿no? ¿Con esto? ¿O vosotros qué pensáis? No sé por qué sigo quitando el fuego Sí, sí, sí No voy a poder quitarlo todo Vale, pues esperemos que... Se vaya cuanto antes la zona Esto voy a quitarlo Joder, estoy todo nervioso, tío Pero no sé por qué debería... Debería spawner algo ahí Ah, no Al final se termina quitando ella sola Vale ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, que lagazo! ¡Ah! ¿Qué coño? ¡Hostia! ¿Eso será un creeper con velocidad? ¿Tú eres un enderman normal o qué eres? Sí, eres un enderman Hostia, qué susto, ¿no? ¿Me ha quitado un corazón solo? Vale, pues parece que se va yendo sola, ¿vale? En el momento... Es que me da miedo empezar a castear cosas con esto cerca, ¿eh? Voy a quitarlo Sé que debería estarlo recogiendo Pero... No me voy a arriesgar, ¿eh? Vamos a quitarlo, gente Y como ya sé que sale esto Con esto de aquí me craftearé en un futuro No sé cómo se obtiene Siltouch Si os soy sincero ¿Siltouch? ¿Con algo será? Con algún material simplemente en la mesa se la aplicarás Y funcionará perfectamente, ¿eh? A ver, pues vamos a quitarlo Sí, sí Se termina quitando solo, parece Así Así Fuera, fuera Tengo que recordar constantemente Que no puedo volar Porque no tengo esto encima O sea que... Cuidadito con las caídas Me puedo salvar si me caigo con el Staff of Traveling, ¿vale? Pero tengo que estar rápido Si no estoy rápido me muero Ay, Dios mío Uno no gana para disgustos en este juego, ¿eh? A ver Y esta es la última Perfecto Vale, pues quizá en un futuro Hagamos cositas con este bloque Este bloque es muy, muy peligroso, tú Joder, hay que tener un cuidado que te cagas En este puto mob Vale, pues vamos a meter esto por aquí Me estoy envenenando, ¿cómo no? Y voy a meter mierda Voy a meter mierda aquí Hacemos así Y apañado Vale, pues Ahora sí que sí Vamos a gastarnos los lingotes inestables Que lo estáis deseando yo también Y... Me hacen falta diamantes Si no me equivoco, ¿no? Lingot O no Espérate Me hace falta... Sí, diamantes Me hacen falta diamantes Vale, pues no sé si tengo tan muchos Porque me he gastado bastantes Crafteándome los corazones, ¿sabéis? Pero vamos a verlo Si tendré Tendré algunos Bueno, no tengo tantos como querría Bueno, no tengo No está mal, no está mal No me voy a cajar Vale, pues Vamos a ello Vamos a ello Tengo que dejar el mapa de FK, gente Para que podáis caftear esto Porque si no ¿Sabéis? Materiales, etcétera Pero si no A ver Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Y 18 ¿Y esto se gasta? Sí, se va gastando ¿Veis que antes ponía 256? Y ahora ponía 238 Se va gastando Vale Es bueno saberlo Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y ahora con estos Podremos castar Nuestros dos lingotillos Y esto no explotará Estable Perfecto Sí, señor Y ahora Hacemos esto Angel Rings E Invisible Que no me mola Quiero que se vean No sé cómo son visualmente Feaderi No sé lo que es eso Pegadme Feaderi Supongo que es Hada Dragón Y de oro De dragón, gente ¿Cómo no? A ver Más que nada Porque suenan súper épicas No sé cómo son, ¿no? Pero bueno A ver Oro No tengo oro por aquí Tengo oro por aquí Pero no suficiente Vaya por Dios Tengo que tener oro No me jodas Venga Uno más Uno más De esto que le he metido Random por aquí ¿No hay? No hay Bueno Bajo ahora abajo Vale Pues vamos a craftar uno Y esto sí que sí Nos permitirá volar Como si tuvieramos en creativo Sin ningún tipo de energía Ni nada Y vamos a verlo Vamos a verlo Joder Qué nervios Necesito dos de cuero Está gata Vale Estrella del nether En el centro Gracias Rodeando de oro Dos lingotes Inestables Y aquí Dos de cuero Joder Qué puta epicidad Y esto ¿En serio? No O sea Esto Lo tengo en la mano A ver What? Ah mira Puedo volar Como en creativo ¿Habéis visto? Es el mismo manejo Vale Simplemente teniendo En el inventario Pero en teoría Me lo podía poner Por aquí Creo No Teniendo en el inventario Ya está ¿En serio? A ver Ay Y si no lo tengo en el inventario No Es teniendo en el inventario Ya está Yo he pensado que te lo tienes que poner En algún sitio De estos Gente No, 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 no Es teniendo en el inventario Hostia Vaya tela Joder Qué bueno ¿No? Vale 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 Joder Joder Cómo mola Tío Cómo mola Por favor Cómo mola Tío Cómo mola Y ahora podré Ir full armadura Y mira cómo mola Tío Y se van moviendo Las alitas Mira cómo mola Joder Está brutal Está brutal Tío Y entre que no me haga daño De caída ni nada Joder Cómo mola Tío Cómo mola Por favor Joder Ahora nos podemos Castar un montón de cositas Con el Un estable Ingot Vale Que no sé Qué se puede gastar Con él Pero Sube una cosa Muy épicas A ver Usos Portal To Deber Esa es otra Y esto tiene pinta Súper épica Las herramientas Estas ¿No? ¿Qué es esto? Tío Estos bloques Súper Encandacentes Inefable Glass Ethereal Glass ¿Qué cojones? Dios Vale Estas son las Alas Builder One Esto Creo que era Como el que yo tengo ¿Vale? Para costruir Sonar Glockless Abundum No me jodas Que te permite Ver los Ores Joder Cómo mola Tío Los putos objetos Que se pueden hacer Con esto Bueno Esto apaga Y vámonos Epic Beacon Si es épico El vigor No nos vamos A quejar Que bueno Vale Joder Tío Que puta Epicidad Vale Y poquito Más Me gustaría Hacerme esto De aquí La La One La Esto La 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 varita Esta Porque esto Tiene pinta Súper épico Tengo esta Que va muy Muy bien Pero Para contar ¿Sabéis? Los clipes elécticos Que puto mal rollo Me dan Vale Pues Voy a volver al net En un momento Vale Como he explorado Ya para allá Voy a ir para acá Vale Es que Va rápido Que te cagas esto Tío Va rapidísimo Pero rápido Rápido Lo que pasa Es que El mapa Parece que no te Ah si 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 Te las marca Perdón Perdón Es que como está Tan oscuro ¿Sabéis? Ahí está oscurito 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 Aunque bueno Si se genera Igual que Que me encantan Más las fortalezas Quizás no debería estar Viajando en esta dirección Quizás no debería estar Viajando en esta dirección Porque como sabréis Las fortalezas Solo se generan Hacia una dirección Y si estáis justo En un borde Donde no se genera Pues no vais a encontrar Nunca si veis línea recta Entonces Intenté de torcer un poco Ahí tenemos ¿What? Mirad la cantidad de enemigos Que hay ahora ¿Cómo es posible? Hostia Hostia Que fiesta Mirad Ya sabía yo Algo raro estaba ocurriendo En la otra Hostia Vaya fiesta Chaval Aquí nos podemos Amontar una granja De Wither Esqueletón De puta madre Gente Decidme Decidme Que os parece La idea Mirad esto Pero que locura Es esta Como no puedes poner Otro sitio Está petado De gente Loco Vale 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 Me gusta Me gusta Me gusta Pues voy a meterme Un momentito A ver si hay algún Cofre super épico Que me gustaría encontrar Joder Este es enorme ¿No? ¿Cómo lo veis? Es enorme Que te cagas Voy a ver Cuidadito Porque al mismo Me topo De frente Algún bicho Cocho Y lo hemos liado Hola Hola ¿Qué tal? Caballero Me mire como mola El sombrerito Que tiene Ah Espérate Espérate Era broma Era bromita Vale Vale Pues vámonos de aquí Vámonos de aquí Gente Porque esto Se está descontrolando Bueno Pues espero que Ustedes un montón Este pedazo De episodio Y yo me despido Aquí con mi cabeza De pavo Y mi salita Es demonio Bueno demonio Si Son dragón Pero son Más Que me lio Chao Vámonos de aquí Gracias por ver el video.